Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, para los que no me conocen, qué bueno que estén por aquí, qué bueno que hayan decidido ver este video, muchísimas gracias por eso, bienvenidos. Este video es un poquito informal y va a ser muy corto y sustancioso, sin embargo, es tan interesante que no quería dejar de grabarlo ni publicarlo. Y es que esa petición de un comentario que leí esta mañana que me pareció tan interesante, la niña me preguntaba, ¿habrá alguna manera de saber, habrá alguna señal que nos indique que alguien nos está consultando a través del tarot o del tabaco? ¿Será que hay algún síntoma que yo pueda percibir para poder identificar esto? Y me dio la tarea de investigar con personas que se dedican a la lectura del tarot y del tabaco, y todos coincidieron en que la única manera de saber con certeza que alguien nos está consultando es pensar en esa persona y saber su nombre completo. Sin embargo, en algunas lecturas de tarot también puede ser que aunque tú no estés preguntando y ni siquiera estés pensando en esa persona, igual aparezca y las cartas te revelen que ese alguien te está consultando. Claro, yo digo para saber con certeza, pero pues esto dependerá de qué tan veraz pueda ser esto según tu criterio, ¿no? Habrá personas que creen en estas cosas y personas que no. Pero lo cierto es que aquí hay muchas energías que se mueven y hubo una persona que me dijo hay ciertos síntomas que pueden ser un indicador, sin embargo, estos síntomas aparecen cuando la persona no es de tu interés. Y te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, me decía, si tú en la madrugada te despiertas pensando en una persona que no es de tu interés, porque lógico que si alguien te interesa, te gusta o tiene sentimientos por él o ella, pues es muy normal que en la madrugada te despiertes y pienses en esa persona. Pero si esta persona no es de tu interés y tú no sueles, digamos, invertir energía mental en esta persona y sin embargo viene a tu mente, a veces es un indicador. Y digamos que uno siempre en el fondo tiene esa sospecha porque a nivel inconsciente uno puede percibir mucho más de lo que percibe a nivel consciente. Entonces, si por ejemplo últimamente te ha sucedido que te despiertas a la madrugada pensando en una persona y tú dices, pero de cuándo acá, ¿sí? Y sobre todo tú en el fondo crees que podría ser posible que ese alguien te esté investigando o consultando porque a lo mejor esa persona estuvo interesada en ti porque a lo mejor no se trata de un tema sentimental sino de alguien que tú has percibido que te tiene como envidia o que de pronto quiere sabotearte algo porque hay competencia entre ustedes por X o Y este es un indicador, pero aquí pues hay que conectarse muchísimo con la intuición. Hay personas que son mucho más sensibles a este tipo de energías y también sucede que les cueste mucho dormir en las noches y también por alguna razón empiezan a pensar en esa persona. Ese alguien aparece en sus pensamientos, pero te repito Si es una persona que a ti te interesa, pues es muy normal que esto suceda Digamos que un indicador es cuando es una persona de tu mismo género o alguien por quien tú no sientes ningún tipo de interés, es romántico, ¿no? También sucede, me decían, que a veces cuando tú estás haciendo cosas que no tienen nada que ver con esa persona, también aparece de repente en tu mente y en el fondo tú sientes que podría ser posible. Acá es muy válido y me parece que podría ser muy útil aplicar un ejercicio de intuición que ya lo he explicado en dos videos y te voy a dejar el link en donde explico cómo aplicar este ejercicio de intuición te lo dejo en la descripción de este video en donde tú puedes hacer por medio de un ejercicio la pregunta de si te están consultando o no y si tienes la sospecha de quién puede ser también por medio de este ejercicio puedes consultar y ahí te explico bien cómo hacerlo No tiene sentido repetirlo aquí de nuevo porque ya hay dos videos en los cuales he aplicado esta misma técnica y pues me parece que es mejor que lo veas y ahí te explico mucho mejor Pero bien aplicado, este ejercicio de intuición nos puede ayudar a esclarecer muchas dudas con respecto a eso con respecto a si sí o si no te están consultando y con respecto a quién puede ser Entonces, bueno, no olvides que ese video en donde te explico cómo aplicar el ejercicio cómo funciona, cómo es, cómo lo debes hacer te lo dejo en la descripción de este video Eso fue todo por el video de hoy y espero que te parezca útil que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios que de pronto, si sabes de alguna señal algún síntoma para determinar si alguien te está consultando pues nos lo compartas acá en los comentarios para que todos nos enteremos Te agradezco muchísimo por estar aquí por haberme puesto atención por haber llegado hasta este punto del video Suscríbete si no lo has hecho Activa la campanita de notificaciones para que de ese modo no te pierdas ningún video que publique próximamente Sígueme en Instagram Arroba Villanueva Sio Dale like a mi página de Facebook Sio Maravilla Nueva Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto Chao